Si oye un conjunto norteño tocando en una cantina Cuando llegaron dos compas que mucha feria traían Y también unas escuadras por si por ahí se ofrecían Pues vamos a acomodarnos para empezar la parranga Oiga amigo cantinero, sírvanos unas heladas Que el ambiente se ve bueno para echar una bailada No se me agüite compita que ahora vamos a alegrarnos Ese conjunto norteño aviéntense un corridazo Y ahí le va la bolsa compa y póngase un pericazo Y ahí le va un saludo a mi compadre Arón Beltrán Y arriba a las tapias Sinaloa Páseme la bolsa compa Ya que estamos en ambiente Oiga amigo cantinero, sírvale a toda mi gente De lo que quieran tomarse, atiéndalos en caliente Hay que seguir la parranda hasta que nos amanezca Pues aquí traemos de todo por lo que se nos ofrezca Y hay que echarnos otro paso sentados aquí en la mesa Ahí nos vemos camaradas pa'l otro fin de semana Porque el bipé está sonando Los cueros quieren más carga Por ahí nos estamos mirando pa' echarnos otra celada Y hay que seguir la parranda hasta que nos amanezca